Frente a esta situación que se está viviendo con el volcán Nevada del Ruiz, ¿qué es lo que le tiene que expresar el gobierno nacional de cómo está la situación de alerta y de nivel de emergencia? Bueno, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Hay un nivel de activación del volcán Nevada del Ruiz que nos lo da el estudio que se está haciendo a través del servicio geológico. Y en estos momentos el nivel de activación está en grado naranja. Es decir, probabilidades de erupción en términos de días o semanas, por el comportamiento que ha tenido en los últimos días. Pero de igual manera, lo que tenemos que aclarar es que en cada uno de los municipios que están en la zona de amenaza volcánica, el nivel de alerta se activa de acuerdo al riesgo que se tiene. Es decir, en cada municipio puede darse un nivel de alerta amarilla en el casco urbano y un nivel de alerta naranja en las comunidades que están cerca a las cuencas donde pueden bajar material. Sobre esa base está activado el plan de contingencia tanto en el comité regional que se maneja en el Tolima como en el departamento de Caldas. Sobre ello estamos revisando con cada uno de los alcaldes y con cada uno de los organismos de socorro para que se mantenga este esquema de prevención. Entonces, hoy vamos a tener una reunión acá en Manizales para ver el comportamiento que se ha tenido en las últimas horas, mantener este esquema a nivel general, pero decirles que el nivel de activación hoy en el volcán Nevado del Ruiz se mantiene en naranja conforme al comportamiento que ha tenido en las últimas horas. ¿Qué departamentos están comprometidos? ¿Cuáles son los municipios? ¿Cuántos? Bueno, en ese sentido hay que manejar la siguiente información. En el departamento de Caldas está el municipio de Villamaría, Chinchina y Manizales que pueden verse afectados de acuerdo a esta situación por la caída de cenizas y por ese esquema se mantiene un esquema de alistamiento. A nivel del departamento del Tolima tenemos influencia por lo menos en 15 o 16 municipios de los cuales está Murillo, Líbano, Villahermosa, Casabianca, Armero, Guayabal, Mariquita, Onda, Armenia, Leria, Ambalema, Cambao. En ese sentido lo que se revisa es el esquema de alistamiento que hoy tenemos bajo ese parámetro. De igual manera es manifestar que los sectores que se activan son todos los sectores que tienen que ver con el tema de salud, con el tema de la prevención y promoción, los organismos de socorro para el tema que hay que manejar si se requiere alguna movilización y se mantiene el esquema de los sistemas de alerta temprana. ¿Qué tenemos activado nosotros en estos momentos? El plan de contingencia a nivel regional y a nivel nacional. Es decir, a nivel local se tienen activados tanto Caldas como Tolima. A nivel regional nosotros activamos para que los departamentos aleaños también tengan un plan de contingencia. Es decir, tenemos activados al departamento del Valle del Cauca, al departamento de Quindío, al departamento de Risaralda, al departamento de Cundinamarca y al departamento de Antioquia. Y por supuesto todo el plan de contingencia del nivel nacional en el caso que se requiera alguna situación. Vamos a mantener ese plan de contingencia coordinado con el sistema, activados desde todos los puntos de vista y los sectores en ese sentido pues se han dispuesto de este plan para continuar con este proceso. ¿Y cuáles son las precauciones que se deben tomar para la comunidad? Los mensajes son importantes. Primero, la información oficial saldrá desde los comités regionales de emergencias por información que nos dé a nosotros el servicio geológico del país. Segundo, acatar las recomendaciones que debemos a través de los comités locales de emergencia. Es decir, cuando haya una orden de evacuación hacia los puntos seguros se debe dar. Tercero, manejar las medidas de prevención en salud que estemos dando a través de este esquema. Y cuarto, decirle a la comunidad que hay que mantener en este caso la información oficial, mantener la calma y cualquier inquietud consultarla con los organismos operativos y los organismos de socorro. Bueno, muchas gracias.